Es que estos son fusibles y cuando son esos, de aquí se quema, me decía yo Gordo, no ve cómo está eso de harto en polvo, le dije yo, eso, todo eso es de cambiarlo Y el necio, vino el mecánico de allá, sacó toda la fusilera, la limpió de abajo y aquí Pum, arrancó la máquina, le dije que eso era, le dije yo Y después, es que vos no sabes, esto primero hay que probarlo uno por uno Ay Dios, el caso es perdido Ese día fue, 24 El origen del asunto, viene Julio y ese día había comida, porque nadie iba a celebrar, no sé qué cosa Entonces viene y me dice, bueno, ya va a ser hora de la comida, ya me voy, ahí te quedas Pues yo le dije, tengo que limpiarlo todo uno por uno Y ir probando a ver que Relay, por eso mandamos a traer la probadora de Relay Porque los Relay hay que hacerle como tres pruebas para ver si está bueno o malo Entonces bien, bueno, ya me voy No, espérate papá, le dije Aquí estamos, aquí estamos Aquí estamos, aquí estamos Y aquí te vas a quedar hasta que lo levantes Y ya sentado aburrido Ay que estoy aburrido Y con el teléfono grabando Mira mi amor El volado se terminó como a las seis, fui el último que fui a agarrar, incluso el chelito está de testigo que fui de último que llegué yo ahí Y le digo, no papá, no se va a ir porque él ya quería, no trabaja una bolqueta porque está arruinada, así que el gordo está trabajando en los Relay, yo me voy a comer, eso es lo que él buscaba Igualita ahorita una mañana Y que hace cuando no tiene nada que hacer con el taladro Ah, meterle el taladro a la llanta Ese es otro, ese es otro Un hobby Un hobby Le da por hobby Meterle el taladro a la llanta ¿Cómo se le ocurre que voy a hacer eso? Ay, este es el hoyo todavía Eso sí es el desnaciado Ah, qué bonito hobby tenés, Julio Sí, sí, sí Qué entretenimiento ¿Quiere dejarme mal, quiere? Oiga, oiga Ya salió el Julio de siempre Si no funcionaba la íbamos a remolcar, como ahorita Lo que fuera, la íbamos a traer, va Pero él ahí quería estar ¿Por qué? Porque no quería trabajar con ustedes Eso es todo Él no quería Pero miren, Melo Yo siempre he tenido esta pregunta, va Porque yo a veces me he fijado de que Julio se va con usted Bueno, hace un poquito más de tiempo Quizás ahorita, no sé si ya no lo adopta usted o qué Pero cuando es día de trabajo Así como que estamos haciendo algo, que van a ir a la huerta Yo veo que Julio ni siquiera dice nada Y de repente lo vemos que está ahí con usted Entonces decía yo ¿Será que el gordo me lo está entrenando? ¿O será que él llega nomás ahí solo para hacerse el mágico? Para librarse del trabajo Por eso les digo yo que yo sé cuál es el origen de que Julio se quede en las cosas Porque no se queda haciendo nada Así es lo que anda buscando De ver cómo todos los demás trabajan Pasar el día Y después aparece con todos los demás Cuando ya aparece usted o algo Ya aparece como que ya estaba ¿Quién es el que llega a decirme? Mire, antes de que comprara, le comprara la pistolita esa Como oye ya Bien me dijo él hace unos 3 años ¿Esta tiradera está buena? Al huevón siempre se le hace Y ahí está Ahora se le hace con la pistolita rápido Cuando no tenía cosas Ahí Julio venía a ayudarme a mover estas palancas Así yo hasta desfolgado Y ahí no dice nada Y fíjense que eso que dice el gordo me lo es cierto Porque él se quedaba ahí con gordo Y nosotros un día llegamos ya noche Con el guineo cortado y plátano y todo Y empezamos a despenicar y todo Y él agarró sus cosas y dijo Yo ya terminé mi trabajo Yo ya terminé mi trabajo Y se fue Y a mí nadie me había dicho Julio es mecánico Pero como yo no sé Y nosotros No, ese que me Uno que yo decía era Es mecánico Y las cosas no El día que mandamos a traer Los repuestos del camión Dijo que había ido hasta Pupa en la moto Se gastó 20 dólares de combustible Y la factura No me dieron factura Uno día para la comida Eso fue como las 10 y media Para eso tengo yo pruebas Porque le mandé un video Diciéndole el chamaco ahí Cuánto cuesta Le digo 35 dólares vale Y ahorita me está diciendo Que no le basta eso Combustible Ahí tengo los puntos acumulados Ahí los vamos a mandar Los puntos acumulados Como a las 10 de la mañana Como a las 10 de la mañana Me dice Aquí está el repuesto Va a traer este Lo le digo está bien A las 10 y media A la una Qué raro que Julio no venía Le digo al chico Le voy a marcar Julio Este ya vení papá Porque quiero dejar la armada Antes del fin de semana Estoy comiendo ahorita Basta bueno Como a qué hora era A la una y media Desde las 10 de la mañana A la una y media Estaba comiendo Pero en moto Las 10 de la mañana Venido a almorzar Aquí con la comida Tan rica Con la comida tan rica De las viejas De la cocina Uff Qué más quería Viene Como a las 2 de la tarde Ay qué raro Julio le habrá pasado Le marco Julio Tal cosa No contestó A las 3 Boom Apareció a 3 y media No moto Entonces me dijo Tomá Me dijo Aquí está esto Me ve 20 dólares De la cenita De moto Ya vengo Se fue Y ustedes andaban No me acuerdo Comprando las canastas Y se fue Ya voy a regresar Porque me vas a ayudar Ah fue el día Del camión Ajá Mire eran las 4 y media Y le marco yo Ey Julio Qué onda No vas a venir a trabajar Ay viejo Si yo me levanté Más temprano Que todo mundo Me dijo Así que Agárrala el suave Me dijo Las 4 y media Tiene ese Tiene ese Cuando va a hacer un mandato A las 10 de la noche Quiere llegar a las 2 A las 10 de la tarde El siguiente día Ni modo Empecé a trabajar Como a las 5 Como a las 5 Aparecía una moto Boom Ya se bajó Qué onda viejo Me dijo Qué vamos a hacer Me fregué Julio Le dijo Aquí hay que limpiar Todo esto Lo relajaba Dejémoslo Porque ya no miro Le digo Ya no veo Le digo Y así va a quedar Para el martes Va pues viejo Ahí nos vemos Me dijo Y otra Ahí quedó el día De julio Que no fuera real Viver a la gloria Pero no fue el día Que le mandé a hacer La pieza De la hidrolavadora Que la hizo diferente Y dejaron mal la rosca Y también Ahí está Si la vas a mandar a hacer Si no la encontrar No la vayan a mandar a hacer Por favor Julio Porque no la van a dejar bien Mandó un video Ya le hicieron Cuando me entrega cuenta Me dice Este es el dinero Me dijo Que se ha gastado Por puro mal gasto Solo porque le metió Alguien Hacer las cosas Que no tenía que hacer Y entre esas Con los gastos Que Julio Ese mismo día El compresor Lleva una Una electroválvula Y le digo Julio Julio Esta electroválvula Está fallando Llévatela Ande el señor Que sabe Para que lo diagnostique Y vea si lo va a cambiar Bueno Ok Se va Y me llama Y me dice Fíjate que Está malo El compresor Así que Va a haber que cambiarlo El compresor Trae la electroválvula Está bueno Le digo Vamos a cambiarlo Venite Viene Y me aparece un residuo Tome 75 dólares Mal a la válvula Y de que le digo Es que le cambié La válvula Julio Y no la válvula Va en el compresor Que vamos a cambiar Nuevo Pues si Pero usted me dijo Que la válvula Yo tengo hasta los audios Donde él me dijo Pon esa válvula Y ya cuando la había puesto Ya Para que querer O sea Ya te le puse La válvula Me dice Pero allí Lo que querés Es que se cambie Todo el compresor Y ya después Le mando ya el audio Y mire gordo Aquí me están diciendo Que hay que cambiar Todo el compresor Le digo Me dicen Y después Y ya le pusiste la válvula Pues si No eso Me mandó Pues le dije yo La válvula ya está puesta Pero allí El que hay que cambiar El compresor Le dije yo Primero Te mandé A que te diagnosticaran En el compresor Y te dije que muy probablemente La válvula está mala Pero te mandó No enseño Yo había hecho La cita Para que le hiciera La prueba Y me mandó Y dijera Si es o no es Y después que le dijeron Que había que cambiarlo Él le dijo Ah vaya Hay que cambiar Claro si Pero cámbiale la válvula Porque él dijo Que la cambiara Ah Entonces viene con el recibo Y le dijo Mira Julio Hiciste una de más Tuviste que comprar algo Que no se iba a comprar Como fue para todo Él fue el que me dijo Que cambiara la válvula Porque todavía se metía abajo Enciende más Si enciende Le digo yo Ah pues si Esto hay que cambiar Y ahora me está diciendo Pero que chale como dijo Es que Me está diciendo otras cosas Que todo lo contrario Ahora quien es el niño Pronto yo Usted Porque se fue Es que le dolió Que miren Lo que le dolió Fue que lo dejara Como lo deja Lo invisible Siempre Es que porque le recuerdo Algo creo yo Plantado Jamás Dice Como la muchacha Que dejaba Camila Oye anda detrás De otra Camila Detrás de otra Camila Le mando a plancha al pelo 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 En la mesa Estaba Camila Sentada comiendo Estaba poco así Hablando con ella Y desde lejos Lo veo y hoy Y digo Un larga nuevo cazador Se levantó rápido Ay Julio Es cierto Le anda diciendo Cuñado A chico Con su hermana Y anda diciendo Que porque Yo ni conozco La hermana de él Y él Diciendo Ahora chico Cuando venga tu hermana Y ahora chico Cuando venga tu hermana Aquí está mi hermana Hablale Si lo que vos querás Y que no llame con la cámara 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 Y que vos también También te ando diciendo 24 horas Aquí tengo yo El chat Con una llamada Le eché Me dice El otro día Y pasa por mi Atraer Y ni estaba La clásica Siempre le escribe La experiencia Ahí si se une al equipo La chicle Ahí si luce Que le diga a Julio Que fiancia Igual que a la vez Y va a veces Lo demás Pero si la quieras Si él quiere trabajar Conmigo Déjamelo a mí Va Pero lo pone de toque Es que no va a aguantar Por algo peleando A la hora Que empezamos A esa hora En presión